perfecto estamos en el parking de enfrente al parking rojo que se ha tirado la señorita venga al parking que está la señorita se ha tirado tú que se ha tirado tú porque se ha tirado de la derecha a 100 gira izquierda abuso puta madre madre mía tú eh como he salvado eso se la ha pegado iba a ver si necesitaba desalizado pero ya veo que no hay para ahí por eso aguanta bien eh voy a llevar a la señorita esta esperate esperate llamate a esta espere esperese que yo no tengo la moto que habláis de entorno gris y verde ahí va la hostia acaba de estrellar a Kano contra una farola eh mátalo Pachi mátalo donde donde al fondo al fondo que carro eh ahí la referencia activa que hay enfrente entorno gris y verde que me ha intentado robar la moto le he taseado y el compañero se ha cargado al otro por delante que no ha sido usted a ver yo he visto como robaba tu moto vale y mi intención era darle a la moto lo que pasa es que se me ha cruzado uno que no era mi intención ahí va la hostia pero si es que yo le he taseado y le he tirado de la moto dios fue a que subieron me acabé de entrar eh porque me iba a robar la moto ah no se yo vi una moto ahí sin más yo me encargo este esta bien que tal que andas lo llevas tu compañero como quieras ah vamos el otro que tienes ahí el interceptor pero esta bien este o que pues claro que esta bien le he taseado que me quería robar la moto y me había metido un tachazo ahí en la cabeza si un buen tachazo la verdad eh ahi va la hostia pero si es que yo os tengo los reflejos de ahí del pepiosco ahi va ahi vamos secuestro vamos si también te acuedes al ultimo uno al ultimo codo uno la unidad guerrilla aquí ahi eeeeh no reinicie 5M aunque este es bug porque que pasa si no es no es bug digo en twitch rapieralshow gracias por el follow ahi va ahi pues perfecto digo que y este ahi va la hostia pero que son los compañeros van en el vehiculo van en el vehiculo van en el vehiculo van en el vehiculo que tienen armas tienen armas de fuego cuidado tiene armas de fuego cuidado eh abre un fuego arriba arriba las manos arriba las manos joder ay dios mio ¿donde esta rodolfo? en el suelo esposo esposo arma de gran calibre eh arma de gran calibre eh arma larga si cuidado están disparando están disparando vale le pillo la espalda copa yo voy en un masacre me ha parecido me ha parecido ver antes a un vehiculo me ha parecido me ha parecido ver un vehiculo que subia hacia hacia las montañas eh tened cuidado ¿quien esta efectuando el disparo? abatido abatido falta algún sujeto había uno aqui escondido en un arbusto abatido 10-0-0 ¿porque hemos dejado un sujeto en la parte de atrás de la autopista? ¿que nos ha abatido? te ruego el que haya en lo del árbol ¿quien es? yo abatido compañero se oye desde arriba desde arriba aire se retira aire se retira aire se retira abatido abatido buen trabajo buen trabajo creo que será el ultimo eh pero bueno mirad pues todavía eh 10-0-10-0 eh hay aqui he visto un poco un poco por la parte de arriba eh es el que esta batido ¿no? yo he visto un vehiculo que se dirigia hacia arriba pero no se cuantos integrantes iban dentro 3 2 1 tiempo yo yo me jodo todas hasta las mil yo solo contra mil no se que me dices tu a mi soy el mejor de todos los emsi lo mejor para aqui sabes que te digo gang sing asi que de aqui hasta shit de aqui para aqui todo para ti de mi para influir impartir y decir que tu estas muerto aqui el mejor emsi asi que yo solo conozco a PH no se que haces si no tiras ni una frase que me dices compadre si eres una mierda el otro dia me encontre a una barra era tu madre asi que llego lo tiro salgo lo digo me freno bebebo una copa de vino que me dices si eres un primo asi que yo rapido te reviento pero si esta ahogando rapido el argumento rellenando relleno el concierto asi que siempre tiro el dardo en la diana cierto asi que pero si esta que haces asi que prejudice yo yo lo voy a messionar bien 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 capo que nobly 客 bueno bueno me 엄마 Casi se ahoga el niño, eh. Teca, dice. A ver, le cueldo todos los dos. Ojita lo que se viene ahora, eh. Ojita lo que se viene ahora. Ojita lo que se viene ahora. Vamos con la segunda onda. Chiro, tírense el clonómetro. Explote, complejo. Subile un toque al volumen, Chiro. Sube, sube el volumen. Vamos ya. Ay, te estoy agradecido. Ok, ok, entonces entro bien tranquilo con el Kini, con el Kini, yo le bien, siempre cuando entro, rompo el midi, este dice que agarra las milf. No, equivocado, Nicky, porque la única milf que me agarro yo es la Trini, la hago caga pa dentro y ella sí que lo sabe. No sé quién es en la vida, pero este es un rapero de la FMS argentina. Ay, con Kylie. Le mando un saludo a Stephen. No, no tengo ese video, Scott. La relatividad. No tengo, no tengo. O sea, no tengo comunidad para hacerlo. Se refiero, no. En realidad, yo ando vendiendo droga en la villa, pero bueno, me importa, guacho, vengo todos los días ahí en el casino hoy, me saqué la lotería, me la llevo a la Miranda, que aún no vamos para Irlanda, te digo que tengo al taporón al oso de bufanda. Todos lo saben, guacho, soy el que manda y vengo con esta gacha a seguir a este oso panda, que estás el piola. Guachín, no tenés skill, no tenés todo lo que tengo yo, a la hora de competir está todo bien. Por eso yo le doy a tu mamá, si vos sabés que sos el hijo tonto del GTA. Ya. ¿Cómo se llama? ¿El Michael? No me acuerdo. ¿Qué? ¡Oh! ¡UNO TIEMPO! Sí, sí, no tengo prisa. ¡Uuuh! 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 Ojo, eh. ¡Uuh! 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 ¡Uuuh! Se va los links. ¡Uuh! 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 en ruso y sin estar entrenado yo soy un militar disparando frases frescas crees que el sol estar molesta puedes estar pero voy a apoyarme a tu madre siempre en la próxima fiesta me pone que sí nada que me pare porque si no explota soy como el que rima rompiendo a la tropa y este de bocas las voy a hacer que cierre ahora la boca también es rapero no sé quién es el canal que traigo a tus nenas es rapero y quieren que esté en la peli la escena de puta madre niño te toca chino tienes el contador un minuto este también es el canes de maravilloso el canes de maravilloso ok ok y allí allí a mirar estaba en marbella hermano esto no es ms hermano de adelec y bollete este es tu cese te parto la boca te quito el pelo ese que me lleva de pamplina comparo te pongo la polla te quito esos pantalones blanco te los pongo en negro te quito los tatuajes eso que me lleva de los poquitos me vas a comer torpito soy un chavalito chiquitito viene del barrio hermano yo no rapeo pero te lo tiro como veo sabes lo que te quiero decir estamos aquí delante de cinco mil personas y me estás comiendo toda la puta polla sabes eres un gilipollas que me llevas que parece que tu padre a tu abuela a tu hermana y si quiere me fue yo también a tu perro y a la gata te lo explico hermano no tengo miedo no tengo tiempo tengo dinero soy rico compadre aquí en la ciudad soy joselito heredia hermano respeta me fue yo tu vieja me sacan réplica a mí no me ayuda seguro que has comido una polla como plumas has tenido que comerse la alguna y no me extraña nada porque de tamaño estás a la altura ayer hermano si le comí el clitoris a tu madre no se empare se lo comí debajo del porche tu padre me lo cargué le puso los cuernos compadre me vas a comer todo el ano como si fuera un reno has comido clitoris a mi madre hermoso pues debe de ser asqueroso porque tiene sesentita años o no sé cuántos tiene es más yo no la visita creo que ahora muere tengo 12 años padre pero te dejo en paños menores si así te lo explico hermano eres como los violadores eres un majarón un rey y limpio ya empare me ha pillado a rezar malo que yo soy el rey misterio no puedes rapear porque te comen los nervios y follarme a tu madre va a ser mi premio yo por lo menos lo intento yo no tengo experiencia para de solito va de guay pero eres un majareta sabe aquí estoy explicando explicando de lo delante de tanta gente el tiempo le echa un par de locos chicos de putísimos la de esa espalda que difícil de locos atento ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Flipas, ¿eh? Pero este no era ruso. 10, uno. Más bueno que se cambia, no sé cómo eres, pero sin tira. Anda cuando puedes y no. Puede rimar con estilo de esquina. Si no hay métricas, tus éxitos se inclinan. ¡Cambia! Ahí va la hostia hecha. ¡Vamos! ¡Lipa! ¡Cago en mi máquina! ¡Lipa! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vale, cabrón! Ok, 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 ok. ¡Puedo rimar rápido como quiero! En realidad te voy a decir que nadie me corrige a mí todo el camino. Mi amigo, digo que muerdo como canino, ni nos vimos. Por eso te voy a decir que cuando vivo, reprimo, reprimo. Te reprimo con los pibes cada vez que latimo. Mi amigo, te digo que yo ya te latimo. Vos me querés ganar a mí en el casi. No te digo casi, pero no. Mi amigo, digo tres. Y los tiros, ni los besos, todos los besos que te muestras. Esa es la lírica que me sale mortal para decirte que en realidad yo te voy a matar. Ey, vos ya le sacas la pulpa, hijo de puta. Me voy a una pulpa, este no te insulta. Vos te haces ser ruso, pero con tu novia seguro le hago una turca. Yo no lo sabemos, todos los pibes. Cada vez que tienes el estilo con el nivel. No te hagas, hermano, mi hermano. Si detective le digo que en realidad yo aparezco. Estás en el cine, sin explicarse en el caso, un hachazo para los pibes. No te hagas se bueno que no soy eso, los pibes. Te voy a mostrar que en Argentina hay mucho nivel. Y vos sos un ruso de mierda del Caribe. Anda para allá, ya, disparo, tra tra. Los hijos de puta, se van para atrás, tra. No te hagas se bueno que eso no es verdad, da. Esto es rap, no es Sebastián, ya tra. ¿Cómo voy, hijo de puta? Está todo salpado. Entro y se nota. Por eso voy a decirte que cuando entra Leapid en el beat explota… ¡Tiempo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Jurado! ¡Bravo! Venía aquí, venía aquí todo el jurao, venía aquí todo el jurao. ¡Réplica! 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 Mamma mía. ¡Réplica! Vaya nivelazo, vaya raps. Está por fuera, Isabel. ¡Réplica! 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 Bien, 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 ruso. Bien, hijo de puta. ¡Réplica! ¡Réplica, vachos! ¡Réplica! ¡Réplica, vachos! ¡Réplica, vachos! ¡Réplica, vachos! ¡Si, ha sido raro! He aprendido mucho español estos días. ¡Vale una la pilita y ahora otra lentita! ¡Réplica, vachos! El de mi izquierda empieza el de la camisa de Coloflesa. ¿Quién lima? ¡Métidlalo! ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos! ¿Para qué me paro el paso? ¡Dale, un pase! ¡El paso, el paso, el paso! ¡Siempre lo preparo! ¡No te hagas el bueno, mi hermano! ¡Vos sos muy malo! ¡Tengo todo el floque! ¡Si me sale salpado! ¡No te hagas el viola, porque he terminado! ¡Pado rasususus! ¡Dado a su lado en rápida! ¡No está tan azulado! ¡Muy buena vez! ¡No soy un fucking Shedai! ¡Te voy a cortar con katana de Samurai! ¡Te haces ese violaca, pelotudo y después le vas a chupar la poronga! ¡Y bye, pa' que te deje entrar, placha! ¡Como quieras, papá! ¡No te voy a cortar! ¡Volo, nómbrate en la anterior! ¡Tengo mucho flow y calidad! ¡Tengo habilidad! ¡Como quiero te casino, mi amigo! ¡Le digo que te voy a dedicar pa'chino! ¡Te voy a decir que sos un retino tatino! ¡Tiempo! 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 ¡Entro ya! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale, Sparra! ¡Ay, Valor, este mirando, se encuentra bien! ¡Sí! ¡Duro galón! Mirándose lo de mayor. ¡Dale! 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 Guau! ¡Dale! ¡Poete lo de mayor! ¡Dale! ¡Dale! Guau! ¡Qué keíncela! ¡Eh, ese rolo! ¡Sí! ¡Ara! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! Pues sí, que lo hace bien, ¿eh? Una más, por favor, una más, que estamos como locos acá, ¿eh? La última, por favor, estamos como locos acá, ¿eh? Estamos en la última ronda. Aquí decidiremos el ganador. Señores, estén atentos. ¡Diamo! Le tengo que dar, yo le das tú. No sé muy bien, no conozco los modos, tampoco conozco el estatus. No soy Saturnino Rey, porque en Sevilla no voy a rimar los datos. Pocos entienden esta movida, porque están mirando, flipando mi estatus. Tengo mucho, tengo una boca con billetes. Será 4x4, perdón. Si quieres, me quedo en la siguiente ronda, callado y ofrezco silencio. Si quieres, nos vamos a la final, los dos luchando por ganar el puesto. O repartimos nuestro premio y dejamos sin nada al resto. Todo bien, todo bien, yo estoy rapeando, solamente para estar más flex, para siempre saber que los pibes que están montando todo el nivel, ya nos vamos al 100, por eso te digo que todo lo que tengo en mi mano, con estilo me lo manda. Yo quiero solamente los 100 mil dólares, para comprarme un auto y sacar a pase a Miranda. ¡Eeah! ¡Yo pa' pagar relojes! ¡Uuuuuh! Ah, reentendí la de Miranda. Va, sí, 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 ah. Es para que entro la próxima, hay que bailar un poco para entrar en calor. ¡Dale, dale, dale, dale! Entro en calor, no pierdo el sabor. Yo quiero ganar, pagan pa' un millón, para comprarme un cocha, para dejar la moto, para intentar dejar a todos que loco, sabiendo que gano y no pierdo ni un poco. Esa chica me pide una foto. Yo voy a hacerle cosas en la cama, lo que ella pida y el corazón roto. Lo siento. ¿Quién te pidió una foto? Seguro te pidieron la foto, pero del culo todo roto. Después que compita conmigo y la anoto, si quieres la saco, te opaco, te exploto. Vos elegís lo que vos quieras, que en realidad va a perder en la primera. Volvé a decir lo de la foto, más, nena, te cojo a vos, a tu hermana y a tu abuela. A mi abuela te la coges. Ahí te estoy. Así es, mira, ya está mi abuela. Así que no te enojes. Mejor fóllate y págale relojes. Cómprale uno. Yo sé muy bien lo que fluyó cuando sudo. Mira dónde va, ese es el número uno. Te va a hacer cosas en el culo de modo seguro. Y mira cómo va a ser la foto. Mira cómo va a poner la foto a tu abuela. Todo lo que quiere, si la vieja no la pena. Sabe que le gusta todo el flow, no la afuera. Tiempo. Dale, dale. Tiempo. Tiempo. Dale, dale a mi abuela. Dale a mi abuela. Dale a mi abuela. Que canteo. Deja mi suegra, gilipollas. Una. Dos. Uno. Uno. Tiempo. Me dice que me toca contra el triste Peter, que pierde cual Peter Pan. No sabe ni interrapear. Este tío se cree que arrimar es gratis. Y está tan confundido que tiene en la cabeza una matrix. En la cabeza una matrix. Y en el orto si voló da vuelta y le bajá tiene mi happy. El guacho lo sabe bien porque es un cheto de capi. Le compran todos los padres. Guacho es un nene de papi. Es un nene de papi el mensaje. Es que seguro que papá le paga el traje. También esas gafitas y también ese lenguaje. Es más, vino a Marbella pagándose el equipaje. No sé si vino a Marbella con el equipaje. Lo que sé es que seguro es trolazo con tanga de encaje. Se hace el bueno y le rompo los engranajes. Mientras el papá le paga de todo, el tío de atrás le hace un buen masaje. Me está masajeando espalda. También le hace falta sexo. Aguanta. Así que nadie más me lava planta. Tú eres tan tonto que ni siquiera rapearte a Traganta. Sí, vaya mundo. Ni siquiera rapearlo a Traganta. Pero lo que tengo entre las patas seguro que sí o no, gata. Hace sed. Venga. Bien, chico, bien. Te toca, vale. Tírale. Venga, cuando nosotros le digamos. Chilo, tienes la cuenta. Ajá. Venga. Tres, dos, chulo. Tiempo. Estos no saben que yo soy la polla. Me pongo en medio. Soy la polla. Ayer yo los testículos. La verdad es mejor que lo hagáis de uno en uno porque los dos juntos creo que habéis hecho el puto ridículo. Esto es así. Esto es así. He tenido que venir yo a deciroslo. La verdad que sois una mierda. ¿Por qué os lo creéis tanto? Si me duráis menos de un puto asalto, me ponen dos porque soy tan fuerte que uno no es suficiente. Pachi sale ahora. Necesitan ayuda. Llamar a otro tercer primo que le pongo aquí, le arrimo y también le disciplino dándole un poquito de rap experto en la materia. Vais a hacer que os corte la arteria. Ahora sale, Pachi. Soy mejor que los dos juntos. Lo sabe el bulto. Lo sabe la masa. Lo sabe el jurado. Lo sabe todo el mundo. Dejar de hacer el ridículo y darme por ganador. Si os rendís ya, igual os doy un poquito del premio. ¿Vale? A lo mejor os doy los restos. Para que os compréis un Ford Clio. Un Ford Fiesta. La verdad que soy demasiado bueno para esta fiesta. Estos dos putos mierdas se creen que están en la cresta y apestan. ¡Está tremendo! ¡Bel feto! ¡Bel feto! ¡Bel feto!